Cuando estás empezando a tratar tu piel, a mejorar tu apariencia en piel, es muy difícil que te llenes de ideas o información detallada en tu mente, sobre todo cuando tenemos un minuto simplemente para explicarte sobre un tema. Es por eso que el día de hoy te voy a explicar cómo se aplica una rutina, cuánto tiempo debes esperar entre un producto y otro, cuánto tiempo debes dejar un producto en tu piel y cuándo retirar. Entonces espero que esta guía te sirva porque es la intención. Y por supuesto vamos a empezar con los limpiadores. Los productos que utilizas de limpiadores o para hacer la doble limpieza deben enjuagarse inmediatamente, lo usas. Por ejemplo, en el caso de la agua micelar que es para retirar todo el maquillaje, primero utilizas esta para retirar todo. Luego, para hacer la doble limpieza puedes utilizar un producto que se enjuague. Por ejemplo, el Squalent Cleanser de The Ordinary es excelente, te lo aplicas en todo tu rostro, das un pequeño masaje, no más de 30 segundos. Los limpiadores no tienen por qué quedar en tu piel más de 30 segundos, ya que son limpiadores y la intención de estos es que se retiren. Ok, enjuagas tu piel. Ahora yo diría que si tienes tiempo, deja que esa agua se seque en tu piel. Retira exceso, pero permite que agüita se quede en tu piel para que sea mejor absorbida por esta. Ahora viene el caso de los tónicos. Esto lo vas a aplicar con el rostro aún húmedo para que tu piel todavía se siga llenando de hidratación y que se queden ahí. Muy importante, si vas a utilizar hialurónico después del tónico, entonces este es el momento preciso de aplicarlo. Cuando tu rostro todavía aún está humedecido por los productos que pusiste antes y por el agua que dejaste, entonces es el momento de aplicar tu hialurónico. Máximo de un minuto después de aplicado tu ácido hialurónico, debes sellar con una crema hidratante, puede ser formato gel o formato crema. Esto es con la intención de que todos esos sérum que pusiste en tu piel, tanto tónicos como sérum, se queden en ella, pero sobre todo esto va a funcionar como un sello protector o capa protectora que va a permitir que los productos se queden ahí y que el sol, el aire, el viento no los evaporicen. Y ahí terminaría tu rutina en caso de utilizar estos productos. En el caso de la vitamina C, cuando la vayas a utilizar, tu piel debe estar totalmente seca, por lo que el tónico que te aplicaste primero debe esperar al menos 5 a 10 minutos para que tú te apliques tu vitamina C. Tu rostro no puede tener nada que contenga agua, ya que la vitamina C suele ser inestable o se inestabiliza cuando la mezclas con productos de forma acuosa. Teniendo en cuenta que tu piel ya está seca, ahora sí es momento de que tu vitamina C haga efecto en tu piel, la cual tratarás de aplicar de forma rápida en tu piel y al menos 2 minutos después, cuando máximo, debes aplicar el mineral 89 o tu ácido hialurónico, el cual aplicarás en todo tu rostro, preferiblemente a toquecitos, ya que tienes muchos productos en tu piel y no necesitas retirarlo haciendo este movimiento. Seguimos aplicando el mismo término. Al finalizar de tu ácido hialurónico, tienes que aplicar una crema hidratante, la cual debe ser aplicada casi inmediatamente después del ácido hialurónico para que selle. Ahora, ¿cuánto tiempo esperar entre mi crema hidratante y mi protector solar? Aquí tienes más tiempo. ¿Por qué? Porque ya tu crema hidratante selló todos los serums que pueden ser evaporados por el sol, por el aire. Entonces, ya sellaste todo. Ahora sí te puedes tomar tu tiempo para aplicar tu protector solar, el cual no puede pasar de 5 minutos entre una aplicada de la crema hidratante y este. Recomiendo que máximo de tiempo sean 10 minutos, ya que con ese tiempo será suficiente para que tu piel absorba toda la rutina anterior puesta. Y ahora sí, tu protector solar a trabajar, el cual deberás utilizarlo también en área de ojeras, ya que en área de ojeras ya tú debiste poner tus productos en esa área, por lo que el protector no tiene por qué irritarte ni mucho menos provocarte nada más que protección en esa zona. Ahora bien, ¿y qué pasa con el retinol? Pues este producto, el retinol, debe aplicarse en rostro totalmente limpio. Yo no recomiendo tónicos antes del retinol. Ahora, si te vas a aplicar un tónico antes del retinol, espera al menos 15, 20 minutos después del tónico aplicar tu retinol. ¿Por qué? Porque también debe aplicarse en rostro totalmente seco. El retinol suele causar irritación o muchas veces sensación de piel seca. Entonces, muchas personas desean utilizar algún producto más para que esta sensación sea menos irritante. Por lo que es recomendable utilizar el ácido hialurónico. ¿Cuánto tiempo después? De 15 a 20 minutos después de aplicado el retinol. Pero recuerda que después de tu ácido hialurónico, sí o sí tiene que ir tu crema hidratante. Si no quieres aplicar tu hialurónico, puedes pasar directamente a tu crema hidratante igual, 30 minutos después. Esto con la intención de que tu piel haya absorbido la mayor cantidad de tiempo posible tu retinol. Y recuerda que el retinol es solamente de noche.